La primera descripción del vestido de la campechana es de Federico de Waldeck, quien visitó México por el año de 1833 y sus impresiones lo dejó inscrito en su obra Viaje pintoresco y arqueológico a la provincia de Yucatán, 1834 y 1836, en el que se hace una descripción de la ciudad y sus murallas, e incluso asistió a la inauguración del teatro y ahí tuvo un encuentro con el entonces gobernador Francisco de Paula Toro. En esta ocasión dejó su impresión sobre la vestimenta de las mujeres campechanas, haciendo la aclaración que era el que vestían no las señoras de sociedad, sino el pueblo, es decir, las mujeres comunes, muchas de ellas estaban al servicio de las casas y muchas de ellas eran las nanas, permaneciendo en esas casas como parte de la familia. La descripción que hace es la siguiente, las mujeres de Campeche son en general muy bonitas y de rara limpieza, sus cabellos son muy largos y alcanzan algunas veces la pantorrilla. Ellas ponen mucha coquetería en trenzarlos y en disponerlos lo más graciosamente posible, los dejan colgar sobre sus espaldas y traen la extremidad por delante, dejándola en el lugar donde las enaguas les ciñen el talle. Tres peinetas sirven de tocado, dos de concha por los lados de la cabeza y una más grande que rodea casi toda la parte posterior. La mayor anchura de esta última es de dos dedos encima de los dientes, los cuales son de una longitud cuando menos de dos pulgadas. La parte plana de la peineta de ordinario está cubierta de una placa de oro trabajada en filigrana. Los aretes son igualmente de oro y de enorme dimensión, a menudo están enriquecidos con esmeraldas. Algo importante de la indumentaria eran las prendas, que utilizaban muchas de ellas, que eran regalos de sus patronas. Estas joyas pasaban a sus hijas o nietas y en caso de que no se casaran, permanecían en la casa y al morir regresaban a sus patronas, quienes las distribuían entre sus hijas. Las prendas empleadas eran la soguilla solomónica, que daba varias vueltas, dando la impresión de que era circular, y remataba en un guardapelo con adornos de filigrana. También se adornaba con monedas de oro. Se incluía una cadena de escudos con monedas del mismo material, un rosario de coral rojo y otro de filigrana, y en las orejas se adornaba con aretes de escudo. El rebozo, que era parte fundamental del traje, era del color o parecido a la falda. Se colocaban un lazo en el inicio de la trenza, y a los costados, peinetas de coral con adornos de palomas, pájaros o flores en oro. En 1940, con motivo de los festejos del 450 aniversario, se hizo una innovación a la blusa. Un grupo de personas se dirigieron al gobernador para que autorizaran que en la camisa se bordase el escudo de Campeche, y el cuello y las mangas se adornaban con barcos, castillos, anclas y palmeras. Es a partir de esa fecha que se empezó a hacer otra decoración como una muestra de nuestra campechanidad. Otra innovación en este año fue la elaboración de la blusa con hilos de colores y el relleno de negro. Este vestido y su constante difusión es a fin de cuentas un homenaje a la mujer campechana y su forma de vestir. Cuando Campeche celebraba los 400 años de su fundación, desde dos años antes se había formado un comité, presidido por el entonces gobernador del estado, el doctor Héctor Pérez Martínez. Entre uno de los festejos era rescatar el traje de campechana. Llamaba mucho la atención que una gran cantidad de mujeres, señoritas e incluso empresas se dieron a la tarea de rescatar nuestros valores. Una de estas empresas fue el de la familia Arceo, quienes en 1940 lanzaron la convocatoria para elegir la primera linda campechana, Las muchachas campechanas se inscribieron y muchas de ellas se lanzaron a investigar cómo era realmente el traje y sobre todo la camisa. La señorita Gloria Herrera Vaqueiro fue la ganadora, convirtiéndose en la primera linda campechana.